¿Te puedo soplar en la armónica? ¿Cuál armónica soplo? Apuesta en dinero de loot ¿Va? ¿Te parto la madre? En el barco se lo acabo de grasa Emilia Se satura el micro ¿Yo? ¿Se satura tu micro? Sí, el uno tiene ese bujo ¿El mío? ¡Sí! ¡O sea, el mío! ¡Oh, sí siento! ¡Aguanta! ¡Ay, hijos de puta! Que no juegas, dicen ¡Qué puta mala suerte, güey! ¡Ay, mamá! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya, cállate, mollisita! ¡No hable nada! ¡Tonto! ¡Ya, mollisita! ¡No hagas eso! ¿Hola? ¡Oh, sí siento, se satura, güey! ¡Pensé que era pedo! ¡Pues sí, penejo! Este imbécil Sí, pero yo creo que más tarde Es que se subió ¡Eh, supa! ¿Qué pedo con tu vida? ¡Perdón! ¡Fracasado! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que te la pelas, dices! ¡No se saturó poquito tu micro, barca! ¡Déjale, verga! No jueguen sin miel Si jueguen son tontos Entonces, no te... No, 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 ahí tengo los... O sea, bueno, me traje unos monstruos ¡Ay, puto imbécil! ¡Qué verga, loco! ¿De qué terminé ese imbécil? ¡Eh, tonto! Uso el uno ¿Cuál, cuál, cuál uno me meto por la cola? ¡Eh, azul, 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 azul! ¡Puto imbécil! ¡Sí! ¡Soy daltónico! No, ni madre, ni ma... ¡Eh, por qué se puso solo a la puta vida! Sí, 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 sí ¡Haz de tragar, haz de tragar a la puerca! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Eh, me están haciendo stream sniping! ¡Ey, esa mierda! ¿Y qué es esa papada? ¡Ah, la verga! ¡Ay, no! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Qué más cuatro! ¡Ey, supa, me hiciste stream sniping! ¡Ví en tu directo, dad! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Me rebelé! El amigo del Dead se rebeló ¡Cállate! A ver, ¿qué hace esto? ¿De qué color quieres, supa? ¿Qué color quieres, amigo? Eh... Amarillo ¡Me doy más de verga! ¡Ey! ¡Eh, agarren ese niño! ¡Agarren el niño! ¡Ay, no! ¡Háganlo a tragar! No puedes jugar ya, ¿eh? ¡Buen chate de la partida! ¡No, para qué la cambia! ¡Chate de la partida, loco! ¡Ay, no! ¡Se puso solo! ¡Vieron esa psicología! ¡Eh, qué color tiene! ¡Qué color tiene! ¡Qué color tiene! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡La que tiene es roja! ¡Yo lo sé! Ok, pues pongo roja ¡Ya! ¡Eh, me hiciste comer cuatro, tonto! Pues se puso solo a la pendejo ¿Qué quieres que haga? ¡No la estoy viendo, loco! Bajamos dos subs ¡Ay, me voy a suicidar! ¡Mejor dame sí, cállate! ¡A ver! ¡A verlas! ¡Gabir! ¡Ay, puto imbécil! ¿Saben qué? Pues yo quiero mi baraja ¡Ay, este verga, loco! Este baraja va a rolar que el pack de sopa Igual muerto ¿Vas a acá? No, pues a ver ¡No, casi! ¡Te las estoy dando, pendejo! Bueno, si quieres te las quito Sí, sí, por favor ¡Ay! ¡Charlitos! ¡Eh, pura mierda! Ven, ven No creo, huevos Y tú no juegas, tonto ¡Vamos, frencho! ¡Ojo! ¡Por pendejo, loco! Píntamela, píntamela, píntamela ¡Ey! ¿Eso pa' qué qué quieres? Mmm, merdi ¿Dónde vale, verga? No ¿Cuál muerdo? ¿Cuál muerdo? En épico, bolsilla ¡Eh, el bolso está abierto de stream! ¡Son tramposo! ¡No! Me dijeron que vea el tuyo porque pensé que tenías el de todos abiertos Ah, mira Ahí está para que te calles ¡Punto! ¡Eh! 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 A ver, castígalo, castígalo, castígalo que se me quite No Perdón, amigos me salté un poco no sé qué hice Ay, ¿qué es eso? No sé ¿Qué haces? Si no tira rápido si no tira rápido te da cartas A la verga ¡Eh! ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver, quiero estas quiero estas quiero estas quiero estas ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! 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 ¡Ah! Creo loco ¡Ah! ¡Ah! A la verga ¿Cuál, mambo? ¡Qué millada! ¿Qué haces? No sé No, 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 chaval El próximo que coma va a comer como 10 Ay, no, voy a ser yo Ay, no, gracias Ay, no Ay Al gordo Come, Blanc, come Ay, aquí me están diciendo en mi chat que Charletos tiene morado y naranja Aguanta, negro No hay morado No, solamente hiciste La utilizaste mal La utilizaste mal A ver, ¿me las prestas? A ver, ahorita me las das, carnal, eh Va No, no Quítese las algarida Regresame las tonto No, pendejo azul No viste que no tiene azul Estás tonto, te haces No, no creo, no me hago Eh Eh Eh, ¿qué hiciste? Eh ¿Cómo que uno, loco? Dos Charleto, ¿tienes un más dos? No Tengo para brincar, tengo para brincar No, pues me brinca a mí Eh ¿A poco había música? No hay música Más dos, más dos, más dos Timo oveja No, me lo voy a comer yo, me lo voy a comer yo Ni modo Pero Barca va a ganar No, me vieron Eh, amarillo, amarillo, amarillo Por favor, ya quiero acabar con esto Ay, puta madre Más ocho Mierda, loco No mames, pinche boya No mames Casi que era la que tenía Ah Me cagué, loco No, no digan Chat, no digan No digan Tradición La tradición, hermano No Te pego, ¿eh? ¡Eh! Katy, ya tenés un espirón ¿Sí me puedes dar las cartas de mi amigo, por favor? Ah, ahí No Uno y Uno verde y tres Azul Ni mal, yo quiero esas, por favor Uno y tres Uno y tres Verde y azul Café, café, café Café Ah, esperen aquí No tengo el timer Ahorita lo pongo Ah, la verga, ¿y esto? ¿Qué tal, loco? Eh, ¿cómo que tiene uno? ¿Cómo que el don tiene una? Bueno, pero yo te he pasado la cámara, ¿por qué? No Verde, verde Gracias ¡Ahí, me fue la verga! Ay, sí Ay, puto tonto Ganó en el moreno, ganó en el moreno ¿Qué te pongo en cuatro? ¿Hora? Te pongo en tres No, pónsela de nuevo, pónsela de nuevo, pónsela de nuevo Te pongo en cinco Pues yo en ocho Pues a ver cómo me pones ahora Mira, en ocho Ya Y tú no juegas Eh, volteala, volteala Tampoco tú, loco Eh, la cagaste Eh, pues ya gané Ah, la vienen pelando La partida más rápida de uno en la historia Récord mundial Tampoco tú, loco Y yo idioma Ten Tampoco tú Tampoco tú, loco